Recorre la selva brasileña para conocer sus frutos, su gente y su historia. Los productos Natura Ecos respetan y valoran lo mejor de la naturaleza, brindando placer y bienestar al cuerpo. Por sus propiedades hidratantes y murientes, la castaña está estrechamente vinculada a la cultura de los pueblos amazónicos. Inspirada en la relación de los pueblos de Amazonía con la castaña, Natura Ecos ha creado una línea de productos formados con aceite de castaña, que ofrecen hidratación y cuidado específico para la piel, renovando la piel de nuestro cuerpo. La piel es la parte más expuesta del cuerpo y además refleja nuestro estado emocional. Puedes cuidarla dentro y fuera de la ducha. En la ducha, coloca la manteca exfoliante de castaña en una de las manos, apoya la otra mano en el hombro y haz movimientos de deslizamiento a lo largo del antebrazo hasta el codo. Aprovecha y haz movimientos circulares en el codo. Repite tres veces y hazlo en el otro brazo. Finaliza poniendo las manos sobre el cuello y realiza movimientos circulares en sentido horario. Hidratar la piel es abrir nuestro cuerpo a las nuevas sensaciones y experiencias. Esparce el aceite corporal efecto seco de castaña en ambas manos. Desliza una mano sobre la otra en direcciones opuestas a lo largo del antebrazo. Invierte el movimiento y repite la secuencia seis veces. En la pierna, desliza las manos de la rodilla hasta el tobillo. Invierte la posición de las manos al volver. Repite tres veces y hazlo en la otra pierna. Al seguir estos pasos, estimularás las diferentes partes de tu cuerpo. Puedes utilizar también para este gesto la pulpa hidratante para el cuerpo de castaña. Natura Ecos Vive en tu naturaleza. Natura Ecos recorre la selva brasileña para conocer sus frutos, su gente y su historia. Los productos Natura Ecos respetan y valoran lo mejor de la naturaleza, brindando placer y bienestar al cuerpo. El maracuyá se conoce por sus propiedades refrescantes y relajantes. Relajarse es elegir un momento de cuidado y reconexión con el cuerpo y sentir nuestro estado interno. Esta es la invitación que hace Ecos Maracuyá para ti. Relajando el cuerpo En la ducha, aplica el jabón líquido para el cuerpo de maracuyá en ambas manos. Posiciónalas en la cintura con los dedos dirigidos hacia abajo. Haz movimientos circulares en los costados de tus piernas, hasta donde alcance el brazo. Repite cinco veces. Con la punta de los dedos, desliza desde la cintura hasta donde alcance el brazo, siguiendo hacia los glúteos. Repite dos veces. Luego, gira la cabeza hacia un lado y apoya la mano contraria en el cuello, con los dedos hacia la espalda. Desliza la mano hacia el pecho, repitiendo el movimiento hasta llegar al hombro. Repite el movimiento en el otro lado. Este gesto restaura el organismo y promueve la relajación de todo el cuerpo. Luego de la ducha, esparce suavemente en las manos el metal hidratante para el cuerpo de maracuyá y cruza las manos sobre el pecho. Desliza las manos pasando por el tórax, clavícula, brazos y codos, terminando el movimiento con las palmas de las manos, juntas. Hazlo tantas veces como quieras. Natura Ecos viene recorriendo la selva brasileña para conocer sus frutos, su gente y su historia. Inspirada en una de las mayores fuerzas de la Amazonía y en la relación vital entre su población con este fruto, Natura Ecos ha creado la línea de azaí. Con poderosas propiedades revitalizantes y nutritivas, los productos de azaí son una fiesta para los sentidos, despertando una deliciosa sensación de vitalidad en todo tu cuerpo. Características como estas son esenciales en nuestra vida cotidiana y Natura Ecos Azaí tiene un producto para cada etapa de nuestra rutina de cuidados. Con fragancias exclusivas y sensorial único, Natura Ecos Azaí presenta tres momentos de cuidado para tu cuerpo. Momento limpiar y exfoliar. El jabón cremoso exfoliante está enriquecido con el nutritivo aceite de azaí. Tiene propiedades emolientes, limpia y exfolia, ayudando a renovar la piel. La pulpa exfoliante promueve una delicada exfoliación para ser utilizada en todo el cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!